El estado de Chihuahua ocupa el sexto lugar en acoso callejero comunitario y eso debe cambiar. Las mujeres queremos caminar seguras por donde sea y a la hora que sea. No necesitamos que nos digan si lucimos bien, necesitamos que nos dejen caminar con tranquilidad. La verdad es que las mujeres queremos caminar seguras por las calles. Es extremadamente incómodo recibir opiniones sobre cómo lucimos. Esas opiniones no son necesarias, lo que se necesita es que más mujeres puedan caminar tranquilas. Superemos el silencio, cuéntanos tu testimonio, cómo quieres que sea el caminar por tu ciudad.